La gratitud es una de las virtudes más hermosas que puede desarrollar el ser humano. Y esa palabra encaja perfectamente como inicio de estas breves palabras que voy a decir. Agradecer a Purísima, sobre todo que tuvo la sensibilidad de dar seguimiento en las redes sociales a este trabajo y no resistió más. Y digo, Mario José, eso hay que exponerlo, ya, exponerlo ya. Digo, yo estoy preparado, estoy preparado, Purísima, vamos arriba. En medio de todo ese proceso de conversaciones interviene mi queridísima María Isabel y ya ella ha dado una descripción muy precisa de lo que es esta exposición. Sobre todo porque, Jory, no te me vayas. Sobre todo porque esto es un hijo, esto es un hijo, esta exposición del proyecto de la Bienal de Venecia. Esa es la verdad, Jory, por favor, no te me vayas. Esta exposición, Carpeta Bien, es un hijo, vuelvo a repetir, y que eso quede registrado y grabado, de la Bienal de Venecia, ¿eh? También estamos, desde el mes de marzo del año pasado, trabajando en el proyecto de la Bienal de Venecia, que se convertirá, no quizás, en la participación, porque por falta de recursos, cosas que son como muy extrañas en la República Dominicana, tan solo unos cuantos milloncitos, cuando en Herrera se están perdiendo millones y millones, pudriéndose en equipos que se han comprado, y para un proyecto de arte, donde está Orlando Minicuchi, premio nacional, donde está Jory, artistas consagrados, no aparecieron esos recursos para participar, pero la curadora oficial del proyecto le está dando un giro para ver de qué manera esto no se queda en el aire, ¿eh? Pero bien, no vamos a hacerle esta historia, ¿no? Sino que lo más hermoso es que no perdí mi tiempo en cuanto a lo que significaba la respuesta que estábamos esperando de manera ansiosa, cada uno de nosotros, y nacen estos trabajos, sobre todo en el curso que iba llevando diariamente ese proceso, ¿eh? De igual manera, tomando en consideración el calendario, el calendario de cada día, ¿no? Por ejemplo, hubo un eclipse de luna en el mes de noviembre, octubre, hubo un eclipse solar que está presente, estuvo también la noche de árbol, miren ahí, estuvo también el Black Friday, y ahí está el Black Friday, y ya el resto de piezas de obras tienen que ver, así como lo definió María Isabel, que ha interpretado perfectamente este trabajo, es el entorno donde vivo, ¿no? Recrea cada una de estas obras, el entorno familiar, las gracias a mi esposa, a mis hijos, que les robo parte de su tiempo, o quizás les robo porque trabajo con ellos sin ninguna molestia, ¿eh? No me... Mi familia ya lo sabe, mi esposa, en cualquier momento que timbra ese mensaje, o que ya hay una llamada por parte de mi familia, aunque yo esté haciendo lo que esté haciendo, hay una respuesta para mi esposa. Entonces, ella está presente en cada una de esas obras, así también mis hijos que me acompañan en esta noche importantísima. Tenía 12 años que no ha sido una exposición individual. La anterior fue en el 2010, en la Quinta Dominica, y tenía muy poco tiempo que había regresado de Europa, tenía como dos años que había regresado. Y esta exposición ya incluso a llamar ya me dijo en la exposición de Orlando, no se puede pasar tanto tiempo sin hacer una individual. O sea que ya yo estaba faltando a esa parte de lo que es la trayectoria de una pista, de hacer las individuales también, aparte de los proyectos se ha venido trabajando mucho, mucho, mucho tiempo. Otra parte importantísima que hay que decir, y no solo Orlando y Johnny están presentes aquí, sino que el proyecto de la Vinal de Venecia no es tan solo nueve meses de bienes de trabajo. Tiene como cinco años aproximadamente. Este equipo representado por Johnny Orlando, hace muchos años que venimos trabajando ya, ahí está Biblos, en la Pucadaima, las exposiciones, hecho aquí, la descentralización del arte en la República Dominicana, mascarilla, aplicados, croma, bueno, una serie de exposiciones que durante cinco años aproximadamente, no tan solo con ellos, sino con 30, 40 artistas dominicanos de celestísima trayectoria que nos han acompañado, como José Ignacio, Marco Guerra, ya está por ahí, y otros artistas dominicanos que no han estado, que no son, no han estado acompañándonos en estos últimos años, descentralizando con el mayor respeto que merecen, los espacios tradicionales como el Museo de Arte Moderno, en el mismo Centro León, sin faltarles respeto a cada uno de ellos, y elevando las exposiciones a la altura de cualquiera de esas bienales. O sea, las exposiciones hechas aquí, tan solo se han presentado en la vega, pero vienen y cumplen con el mismo nivel como el público la ha llamado en alguna ocasión, las miliespiencias.